Muy respetable y distinguido público, como todos sabemos, estamos celebrando el centenario del matavicio de ese gran personaje de nuestra historia y específicamente de nuestra universidad y fue licenciado por un concepto. Particularmente este evento responde categóricamente, fielmente a ese interés en que se conozca la trascendencia de Raquel Frías, los actos que efectuó en su vida. Y digo que este evento es ejemplar en este aniversario porque quien nos va a honrar con sus palabras dentro de un momento y sobre todo con sus ideas, Hugo Parilla, desde su adolescencia, estableció un contacto muy cercano, intelectual y amistoso con Raúl Rangel Frías. Él formaba parte de aquel grupo que nos llamaban los Juniors. Pero no solamente por jóvenes, que nos hemos mantenido, sino por la J.R., Juventud Rangelista o Jóvenes Rangelistas. Había dos o tres áreas en esa juventud rangelista. En el área de las letras, Hugo Parilla era uno de los más destacados integrantes. Ya trabajaba primero en el Departamento de Acción Social Universitaria que después se transformó en Secretaría de Extensión Universitaria. Particularmente escribía en el periódico Armas y Letras, que como ustedes saben, subsiste toda la vida. Posteriormente, por avatares de la vida, se fue a la Ciudad de México, pues allá también se desempeñó cabalmente como un literato, pero sobre todo como un maestro. De tal suerte que fue maestro hasta lograr su publicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que en esta mañana se da un excelente y amoroso reencuentro entre la Facultad de Filosofía y Letras, Hugo Parilla y Raúl Rangel Trías, porque Hugo Parilla fue también egresado de esta Facultad de Filosofía y Letras. De modo, estimado Hugo, que gracias por aceptar la invitación que se te hizo para que vinieras a darnos unas pláticas. Gracias a ti. Eres un personaje idóneo para participar en estos eventos que se han organizado para tener siempre presente la figura de tu maestro, de nuestro maestro, mi licenciado Raúl Rangel Trías. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues quiero agradecer su presencia y también a los organizadores de estas actividades conmemorativas por la amable invitación que me hicieron para participar en ellas. Mucho me honra, mucho me honra poderlo hacer en este primer centenario del nacimiento de un gran nuevo lonés del siglo XX, Raúl Rangel Frías. A esta conmemoración se añade la fortuna de su coincidencia con la celebración del octogésimo aniversario de la fundación de la Universidad de Nuevo León. Es así porque resulta impensable divorciar la figura de Rangel Frías de la historia de la universidad o, a la inversa, rememorar esta historia sin la decisiva presencia de Rangel en ella. Y a esto aún se añaden tanto el ámbito propicio de la universidad como la imprescindible labor de Rangel en ella para dar cuenta de la presencia de la filosofía en el Monterrey de mediados del siglo XX. Mi conferencia se titula precisamente Monterrey y la filosofía a mediados del siglo XX. En su variante escolástica, en su variante escolástica la filosofía estuvo presente en Nuevo León desde siglos atrás. Los religiosos la enseñaban en seminarios y colegios y hay noticias de que a la mitad del siglo XVIII Fray Cristóbal Bellido y Fajardo impartía filosofía en el antiguo convento de San Francisco. Este convento es el lugar en donde un poco después de la mitad de ese siglo iniciaron sus estudios Fray Cervando Teresa de Mier, que entonces todavía no era Fray, y Miguel Ramos Arispe, quienes luego sostendrían encontradas posiciones en el momento de discutirse la conformación del país como una entidad con gobierno centralista o como una república con estructura federada. La enseñanza de la corriente aristotélico-tomista fue la dominante en los centros de educación religiosa y en los colegios en donde se impartían materias cercanas a la filosofía o materias de la propia filosofía. Esta situación se mantuvo en México hasta que en el siglo XIX se expidieron las leyes de reforma y con ello se dio impulso en todo el país también a la creación de instituciones de carácter civil en las cuales la influencia de la filosofía que hasta entonces se enseñaba fue reemplazada por una orientación pedagógica basada en la filosofía positivista. La escuela filosófica positivista, desarrollada en Francia por Auguste Comte, fue aclimatada en México por Gavino Barreda. Como fruto también de las leyes de reforma, en Monterrey se estableció el Colegio Civil mediante el decreto número XIII emitido por el Congreso Estatal en noviembre de 1857. Además de la ofrecida en el Colegio Civil, la enseñanza superior en Nuevo León, especialmente la referente a la jurisprudencia y la medicina, se impartía en escuelas independientes entre sí. Ya en el siglo XX, un grupo de nuevoleoneses en 1921, por primera vez tuvo la idea de establecer una universidad en Monterrey. Esta noticia la debemos a un rescate que hizo el licenciado Alfonso Rangel Guerra, de unos documentos que le entregaron en donde se consigna esta iniciativa de crear una universidad en Nuevo León en el año de 1921. Desafortunadamente, esta idea no dio frutos en esa ocasión. Doce años más tarde, en respuesta a nuevas inquietudes, el secretario de Educación comisionó al doctor Pedro de Alba para que apoyara los trabajos orientados a la creación de una universidad en Nuevo León. Finalmente, el 4 de octubre de 1933, se emitió una ley orgánica mediante la cual se dio por primera vez vida a la Universidad de Nuevo León. Su primer rector fue el licenciado Héctor González. La universidad había nacido. Dada la extrema juventud con que tenía que acometer sus tareas, no era de esperarse que de inmediato se ocupara de la filosofía, pero no fue así. La filosofía estuvo presente desde el primer momento y no únicamente en los cursos de lógica, incluidos en los planes de estudio del colegio civil, en los cuales se seguía utilizando el texto positivista de Porfirio Parra. Sorprendentemente, se organizó y ofreció un auténtico cursillo, más bien, no era un ciclo de conferencias, sino un auténtico cursillo sobre la filosofía considerada en esos momentos como filosofía moderna. En este cursillo, que se ofreció en el invierno de 1933-1934, se habló de la filosofía de Husserl, de Scheller y de Heidegger. El cursillo lo impartió el doctor Adalberto García de Mendoza. El doctor García de Mendoza fue un personaje singular. Nacido en 1900, vivió durante siete años en Alemania, en donde estudió música y atendió también cursos de filosofía. A su regreso a México, por eso digo que es un personaje singular, a su regreso a México se tituló en la Universidad Nacional como ingeniero civil, como licenciado en Derecho y como maestro y doctor en filosofía. Bueno, era un poco ambicioso el doctor García de Mendoza. Sabemos de ello gracias al rescate que hizo de las conferencias impartidas en Monterrey por García de Mendoza, la sección México del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y ahora se pueden consultar estas conferencias en forma de libro. Han sido publicadas. García de Mendoza había impartido cursos sobre la corriente fenomenológica en la Universidad Nacional con anterioridad a su visita a la ciudad de Monterrey. Es casi seguro que las notas que preparó entonces para sus cursos le fueron de utilidad para preparar las conferencias que ofreció en Monterrey. Por el contenido de estas conferencias, ahora disponibles en forma de libro, un estudioso actual de la Fenomenología puede enjuiciar en forma severa el conocimiento que García de Mendoza tenía de esta corriente filosófica, como lo hace, por ejemplo, Antonio Sirión, quien afirma que le faltó madurez, paciencia y muchísimo trabajo de asimilación. Destacaremos con un ejemplo la justicia que asiste a Sirión en su riguroso juicio. En una de sus conferencias, García de Mendoza aseveró que la doctrina de la participación, es decir, de que todas las cosas participan del yo puro, es la esencia de esta filosofía, lo cual es erróneo y deformante, ya que bajo esta afirmación, la fenomenología solo resultaría ser la inesperada resurrección de un platonismo radical en pleno siglo XX. Sin embargo, no deben exagerarse los deméritos de García de Mendoza, ya que tampoco está ausente de merecimientos, entre estos, el de haber sido un pionero en el estudio de los filósofos de los que se ocupó en la Universidad Nacional y en sus conferencias en la novísima Universidad de Nuevo León. Con total seguridad, puede afirmarse que muchos de los nombres de filósofos que García de Mendoza mencionó en sus pláticas en Monterrey, por primera vez se escucharon en esta ciudad. También hay que mencionar que algunos de estos nombres han vuelto a caer en el olvido. El rescate de estas conferencias representa un significativo beneficio para la memoria histórica de la filosofía en la Universidad de Nuevo León. Deja, sin embargo, una estela de preguntas en torno al hecho de su impartición. ¿Por qué se invitó precisamente a Alberto García de Mendoza y no a alguno otro? ¿A quién se le ocurrió invitarlo? ¿Por qué? ¿Con qué propósito se extendieron estas conferencias a lo largo de 29 largas sesiones durante un mes entero? ¿Qué tipo de público asistió a escucharlas? ¿Qué tan numerosa fue la asistencia? ¿Dónde se ofrecieron? Y aún otra más. ¿Había un plan más amplio para seguir impulsando el conocimiento de la filosofía en Monterrey? Esta última pregunta tiene su base en una inteligente promesa que expresó García de Mendoza en su conferencia inicial. En la segunda serie de conferencias que prometemos para el próximo invierno abordaremos la filosofía dialéctica, dijo entonces. La segunda serie de conferencias anunciada por García de Mendoza nunca tuvo lugar. A partir de 1935, un Consejo de Cultura Superior tomó a su cargo la conducción de las facultades y escuelas agrupadas antes por la universidad. Este consejo organizó a finales de 1939 un ciclo de conferencias que incluyó también el área de la ciencia. Este ciclo ha sido mencionado como inédito entre los regiomondanos. Calificar de inédito este hecho revela el olvido en que permaneció oculto el ciclo impartido anteriormente por el doctor García de Mendoza. En respuesta a nuevas inquietudes, el gobernador Bonifacio Salinas de Al estableció una comisión encargado de redactar una nueva ley orgánica. En esta comisión participó el entonces joven abogado Raúl Rangel Frías. Mientras tanto, el Consejo volvió a organizar diversas conferencias de contenido científico y cultural. Un poco antes de terminar su periodo como gobernador del Estado, Salinas Leal publicó una nueva ley orgánica y en 1943 se designó como rector de la universidad al doctor Enrique C. Vivas, quien a su vez nombró al licenciado Raúl Rangel Frías para encabezar el Departamento de Acción Social Universitaria a que antes se revirió Francisco Valdés. De reciente creación entonces, la secretaría de ese departamento fue ocupada por el poeta español Pedro Garfías. La corriente de exiliados españoles, entre ellos Garfías, empezó a llegar a México a finales de los años 30 gracias al cobijo que les brindó el presidente Lázaro Gárdenas. En esta arribazón llegó también junto con otros intelectuales y escritores el filósofo José Gavos. Todos ellos se exiliaron en México como consecuencia de la Guerra Civil Española. José Gavos fue invitado a impartir conferencias en Monterrey al poco tiempo de haber llegado a México. Nos percatamos de que fue así pues en 1944 confiesa el propio Gavos que es la tercera vez que en un lustro me encuentro en Monterrey para dar conferencias de filosofía. Las conferencias de esta tercera vez fueron publicadas en forma de libro con el título de dos exclusivas del hombre La mano y el tiempo. En el prólogo de este libro Gavos expresa que las autoridades universitarias que me honraron invitándome a darlas me manifestaron desde el primer momento su deseo de hacerlas objeto de una publicación. en el primer lugar de estas autoridades universitarias que invitaron a Gavos a que se interesaron en publicar las conferencias de Gavos estaba el jefe del departamento de acción social universitaria el joven abogado Raúl Ángel Frías quien en las fechas en que se impartieron del 27 de noviembre al primero de diciembre de 1944 recientemente había cumplido los 31 años de edad en estas conferencias Gavos se ocupó de exponer sus reflexiones primeramente en torno a la mano como una de las capacidades de la mano destacó el acariciar como el más noble de los movimientos posibles resultaba así la mano una exclusiva del hombre y la acaricia el más noble de sus movimientos posibles pero la mayor atención por la mayor atención que le dedicó a la acaricia se desprende que le parecía más atractivo e interesante explorar este movimiento de la mano el movimiento de acariciar que analizar la característica misma de la mano como una exclusiva del hombre al mismo tiempo al tema del tiempo el segundo tiempo de las conferencias de Gavos le dedicó una atención semejante a la dedicada a la acaricia dos conferencias a cada uno no se ocupó del tiempo en general que por su generalidad no puede constituir una exclusividad del hombre pero sí de lo que el conferenciante llamó el tiempo humano al cual sólo será posible aludir de una manera muy somera sin recorrer la vasta complejidad con que el filósofo español las desmenuzó lo desmenuzó al final de la cuarta conferencia Gavos reveló que el licenciado Raúl Rangel Frías jefe del departamento universitario organizador de estas conferencias ha tenido la amabilidad de venirme a buscar al hotel todas las noches para traerme hasta aquí la primera noche al ver mi gesto de apresuramiento tenemos tiempo dijo y nos pusimos a platicar la noche siguiente al encontrarme el licenciado en el mismo vestíbulo hubo de disculparse perdone usted he perdido tiempo y tenemos que ganarlo y esta noche he sido yo quien declare quien declaré sentiría mucho que las conferencias no sirviesen más que para perder el tiempo de los asistentes a lo que el licenciado repuso gentilmente lo sumo que concedo a usted es que alguno por excepción no haga más que pasar o matar el tiempo en este intercambio de palabras entre gajos y rangel apareció siempre el tiempo en sus modalidades de tenerlo ganarlo pasarlo y matarlo con significación solamente para los seres humanos el resto de las entidades desde los cúmulos galácticos hasta las partículas subatómicas ni ganan ni pierden ni pasan ni matan el tiempo a la manera como lo hacemos los humanos las entidades humanas las entidades no humanas ni pierden ni ganan ni pasan ni matan en el sentido señalado del tiempo pero si lo tendrán como lo tienen los humanos tampoco en el mismo sentido en el que los humanos lo tienen en la quinta y última conferencia gaos volvió al intercambio de expresiones tenidas con rangel frías tenemos tiempo dijo la primera noche licenciado rangel frías sobreentendiendo para llegar a la conferencia para hacer algo más tarde y entre tanto para hacer otras cosas cualesquiera porque alguna tenemos que hacer dado que no podemos estar sin hacer nada así expresó gaos ligando el tener tiempo con el hacer cualesquiera cosas de esta manera y ligando el tener con el hacer discurrió sobre el sentido que en que el tener tiempo de los humanos difiere del tener tiempo de cualquier otra cosa la quinta conferencia fue la culminación del ciclo y gaos la subtituló conclusión en este libro que está publicado con las conferencias y está publicado por la universidad de nuevo león en 1945 y resultó conclusión porque con ella con esta conferencia terminó el tema del tiempo y porque con ella culminó el ciclo de conferencias pero lo que no concluyó fue el deseo de gaos de volver a Monterrey deseo que expresó en las palabras finales con que cerró el ciclo la última plática su última plática y su estancia en Monterrey en esa ocasión y su deseo se cumplió no una sino varias veces más en la década de los años 40 del siglo pasado aún vivían los tres más destacados filósofos mexicanos nacidos en el siglo XIX Antonio Caso José Vasconcelos y Samuel Ramos Caso murió al inicio del segundo lustro de la década de los años 40 en 1946 para ser precisos y los otros dos al término de la siguiente década la vida filosófica en la ciudad de México era la de mayor intensidad en todo el país esta vida se había reforzado con el arribo de los filósofos españoles que encontraron un asilo en México sin embargo como observó el propio Gaos la vida filosófica en los estados durante ese tiempo estaba prácticamente reducido a recibir la irradiación de la capital las conferencias y cursillos que impartían los filósofos mexicanos y españoles en diversos lugares de la provincia mexicana es una confirmación de este acerto sin embargo aunque de manera precaria al inicio y gracias a la irradiación mencionada por Gaos empezaron a germinar las semillas de una vida propia dos hechos contribuyeron a fortalecer la presencia de la filosofía en Monterrey primero el nacimiento de la publicación mensual de la Universidad de Nuevo León Armas y Letras en 1944 y la creación de la Escuela de Verano que institucionalizó la visita de profesores huéspedes a partir de 1946 ambos hechos fueron producto de la meritoria labor de Rangel Frías en esos años no hay que olvidar que entonces Monterrey era una ciudad relativamente pequeña al inicio de la década de los 40 aún no llegaba a los 200 mil habitantes y para el final de esa década escasamente llegaba a los 300 mil entre los filósofos mexicanos que en ese tiempo mostraban una creciente consolidación despuntaban Leopoldo Osea y Eduardo García Máines inicialmente el primero mostró interés por el estudio de las filosofías de Edmundo Husserl y de Max Scheller aunque luego ese interés lo redirigió hacia temas nacionales otros estudiosos habían trabajado también sobre asuntos de la historia mexicana como Victoria Junco que había publicado su libro algunas aportaciones al estudio de Gamarra o el eclecticismo en México o dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición de Monelisa Lina Pérez Marchand pero su estudio sobre el positivismo en México de inmediato le otorgó a CEA la credencial de un estudioso con destacada personalidad en 1946 apareció en la escena el grupo Hiperión conformado por jóvenes filósofos cuya mayor parte no rebasaba los 30 años de edad en la mitología griega Hiperión es el nombre de uno de los titanes hijo de Urano y el mismo referido como padre como padre del sol y de la luna algunas veces a la cabeza del grupo que adoptó ese nombre se encontraba Leopoldo CEA mayor en edad que el resto de los integrantes México fue el centro y objetivo de su preocupación y sus quehaceres filosóficos al inicio sus actividades el grupo inició sus actividades con un ciclo de conferencias sobre el existencialismo francés y uno posterior sobre la filosofía entonces contemporánea pero en el tercer ciclo irrumpió con fuerza la temática mexicana este ciclo tuvo como tema y nombre ¿qué es el mexicano? y en él participaron intelectuales de otras generaciones como Agustín Yañez y Samuel Ramos el doctor Samuel Ramos había escrito un libro que para los finales de los años 40 era considerado como un clásico el perfil de la cultura el perfil del hombre y la cultura en México cuya primera edición databa de 1934 México el mexicano y lo mexicano con el grupo hiperión y con sea en la primera línea pronto se convirtió en un tema de reflexión preferido no sólo en el ámbito filosófico sino en círculos más amplios de la actividad intelectual dentro de esta tendencia temática pueden incluirse libros como el laberinto de la soledad de Octavio Paz psicología del mexicano de Santiago Ramírez o mito en magia del mexicano de Jorge Carrión incluso se inició una colección de libros con el nombre México y lo mexicano del propio CEA perdón México México y lo mexicano cuyo primer número fue el libro de Alfonso Reyes La X en la Frente y cuyo segundo libro fue Conciencia y Posibilidad del Mexicano del propio CEA los otros integrantes del grupo hiperión fueron Ricardo Guerra Joaquín Sánchez Magregor Jorge Portilla Salvador Reyes Nevares Emilio Uranga Fausto Vega y Luis Villoro En la siguiente década algunos de estos jóvenes filósofos mexicanos visitaron Monterrey con conferencias en la Escuela de Verano de la Universidad de Nuevo León En el transcurso con el transcurso del tiempo el grupo se digregó y sus integrantes siguieron distintos derroteros El horizonte de CEA se amplió y pasó a ocuparse de temas latinoamericanos en general no solamente filosóficos sino también históricos sociales y políticos su dedicación y empeño dieron origen a la especialidad de estudios latinoamericanos que se ofrecía como una carrera más en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional En 1952 la UNAM dejó los viejos edificios que ocupaba en el centro de la Ciudad de México y se trasladó a las flamantes instalaciones en la nueva ciudad universitaria La Facultad de Filosofía y Letras abandonó la añosa edificación que hasta entonces le dio cobijo conocida como mascarones y se trasladó a sus nuevas instalaciones Los edificios de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Torre de Humanidades quedaron ubicados cerca de la Biblioteca Central y de la Torre de la Rectoría Por los corredores de la Facultad se podían ver a los más destacados representantes de diversas corrientes filosóficas imperantes en ese entonces De los filósofos mexicanos nacidos en el siglo XIX únicamente Samuel Ramos alcanzó a impartir clases en las nuevas instalaciones en las cuales empezaban a impartirlas los más jóvenes filósofos de ese tiempo entre los cuales destacaban los integrantes del original grupo Iperión Estos jóvenes filósofos ya habían abandonado o estaban a punto de abandonar sus anteriores preocupaciones referentes a México y lo mexicano y empeñaban sus nuevas inquietudes en el estudio de la fenomenología y el existencialismo Por esos años la figura de Eduardo García Maynes ya era muy reconocida en el campo de la filosofía del derecho y se acababa de refrendar con la reciente publicación de su libro Introducción a la lógica jurídica que apareció en 1951 también también era destacada la presencia de la corriente neocantiana en las personas de Francisco Larroyo y Guillermo Héctor Rodríguez Estos filósofos estaban unidos por su neocantismo pero separados por su pertenencia a dos distintas vertientes dentro de esa corriente la del neocantismo de la escuela de Baden y el neocantismo de la escuela de Marburgo a juzgar por las discusiones que sostenían algunas de las cuales se daban frente al público montaba tanto lo que los separaba como lo que los unía voy a contar una anécdota que yo prevencié estaban Guillermo Héctor Rodríguez y Leopoldo se estaban discutiendo una discusión pública en torno claro a la significación de una o dos o de la otra vertiente del neocantismo y llegaban al extremo de que en un momento Larroyo le dijo a Guillermo Héctor Rodríguez que parecía que traía esas orejeras de caballo para el podino que le impedían ver hacia los lados y no ver otras posibilidades lo cual era un poco agresivo la circunstancia pero yo pensé en esa ocasión que pudo Guillermo Héctor Rodríguez haberse la regresado y se lo pudo haber regresado de la siguiente manera Francisco Larroyo tenía cara de caballo entonces le pudo haber replicado le pudo haber replicado este Guillermo Héctor a Larroyo que aunque él tenía orejeras el que parecía caballo era el propio Larroyo pero no se le ocurrió a Guillermo Héctor Rodríguez así le iba a en pena en fin a juzgar por las discusiones que digo que se tenían en el público montaba tanto lo que los separaba como lo que los unía había también quienes eran aún adeptos del tomismo y del neotomismo sin faltar representantes del marxismo y de otras corrientes filosóficas Edmundo Gorman había adquirido Farma por la publicación de sus dos más recientes libros Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica y la Invención de América Gorman se había formado fundamentalmente como historiador pero sus libros tenían méritos en relación con la filosofía del último de los mencionados Gaos dijo que sólo era posible sobre la base de una verdadera filosofía de la historia en los años 50 todavía podía verse la figura de Samuel Ramos en los pasillos de la nueva facultad de filosofía y letras en la flamante ciudad universitaria Ramos impartía e impartió clases hasta el momento de su muerte en el año de 1959 en sus últimos años impartió la materia de estética los jóvenes que habían conformado al grupo hiperión en esos años en su mayoría se orientaron hacia la fenomenología y el existencialismo y los transterrados españoles seguían aportando su valioso trabajo de fortalecimiento de la vida filosófica su trabajo en las labores de traducción fue y sigue siendo invaluable sus traducciones encontraron un feliz complemento en la publicación que de ellas hizo la propia Universidad Nacional el Colegio de México el Fondo de Cultura Económica y esporádicamente una editorial llamada Editorial Cénica fundada por los propios trasterrados españoles entre los profesores españoles estaban el mismo José Aos pero también Wenceslao Roces de orientación marxista y traductor prolífico José María Gallego Rocaful quien impartía filosofía de la historia y contribuyó al conocimiento histórico de las ideas en México con su libro El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII Luis Recasen Sitches especialista en filosofía del derecho y miembro del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Imás fallecido a la mitad exacta del siglo Joaquín Girau Francisco Carmona Nenglares Juan David García Vaca filósofo de gran originalidad que luego se trasladaría a Venezuela y más jóvenes ya con estudios filosóficos parcial o totalmente realizados en México los españoles Eduardo Nicol Adolfo Sánchez Vázquez y Ramón Girau en Monterrey se contaría con la visita de muchos de ellos para impartir cursillos y conferencias detrás de estas visitas y como promotor de ellas primeramente como titular del Departamento de Acción Social Universitaria y a partir de 1949 como rector de la universidad se encontraba Raúl Rangel Frías y su valiosa labor de aliento a la filosofía en Monterrey Rangel no sólo actuaba como activo promotor de la filosofía en Monterrey sino que él mismo aportaba su trabajo en la creación de textos filosóficos o con pertinentes comentarios sobre situaciones referentes al acontecer filosófico muestra de ello son sus trabajos una filosofía danica que data de 1944 y Antonio Caso publicado en 1946 con motivo del fallecimiento del más destacado de los filósofos mexicanos de ese tiempo el anuario universidad se comenzó a publicar en los primeros en los primeros años de la década de los 40 esta publicación recibió colaboraciones sobre temas filosóficos dentro de las cuales se pueden se puede contar con las con las con algunas debidas a la pluma del propio Rangel significación de la técnica que apareció en el número 4 de 1945 respondió con con hondura y penetración al sorpresivo estallido de la primera bomba atómica y ahondando en el sentido de la técnica a la vez se enfrentó el tufo belicoso y racista de la filosofía de Spengler en el número doble 8 o 9 para dar otro ejemplo apareció el pensamiento filosófico contemporáneo que lejos de lo que puede parecer por su título no es un repaso de las corrientes filosóficas de mayor influencia en ese tiempo sino más bien es una reflexión personal sobre las condiciones que les hicieron posibles también por iniciativa de Raúl Rangel Frías a partir de 1951 empezó a funcionar la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Nuevo León esta nueva dependencia en esta nueva dependencia universitaria ofrecían los estudios formales para cursar la licenciatura en filosofía o la licenciatura en letras que eran las dos especialidades que se ofrecía los planes de estudio de ese tiempo se caracterizaron por tener dos años de materias comunes y los últimos dos años con materias específicas para cada una de las dos carreras las licenciaturas se cursaban en un total de cuatro años en cada especialidad nombrado rector de la universidad desde 1949 Rangel fungió también como el primer director de la nueva facultad por su parte las actividades de la escuela de verano seguían fortaleciendo la presencia de la filosofía en Monterrey en la década de los años 50 no solo regresó José Gaos a esta ciudad para dictar diversas conferencias y cursillos sino que otros filósofos españoles tranterrados como los llamó José Gaos también fueron profesores huéspedes de la escuela de verano José María Gallegos Rocaful en 1951 habló sobre Francisco de Vitoria y sobre Francisco Suárez filósofos españoles nacidos en 1492 y 1548 respectivamente ambos destacados por sus contribuciones a la filosofía del derecho y la filosofía política Gallego Rocaful también fue asido visitante de la ciudad ya que al año siguiente regresó nuevamente para hablar de los renacentistas en México durante el siglo 16 y en 1955 nuevamente estuvo Gallego Rocaful en Monterrey para participar en la escuela de verano con cinco conferencias que impartió con el título de problemas filosóficos de la nueva España este ciclo impartido por Gallegos Rocaful acompañó a un ciclo paralelo que José Gaos dictó sobre el pensamiento moderno en la nueva España un año antes Wenceslau Roces persistente en su orientación marxista y en su valioso trabajo de traductor había ofrecido un ciclo sobre los conceptos del derecho romano a la luz de la historia social y política de Roma un año antes en 1954 Gaos impartió un extenso cursillo sobre la lógica de Hegel las notas de este cursillo las notas que Gaos utilizó en la impartición de este cursillo fueron publicadas en la revista Armas y Letras y la lectura de estas notas nos pueden dar una idea de como Gaos acostumbró usarlas en sus conferencias y cursos aún en las clases ordinarias que impartía en la universidad nacional Gaos no hablaba sueltamente y fluidamente como lo hacen muchos profesores al impartir sus clases o sus conferencias sino que Gaos siempre leía los cursos y las conferencias que daba incluso los cursos más con mayor número de clases a la semana las llevaba íntegramente escritas y no las dictaba las leía y los que sí teníamos que tomar el dictado éramos nosotros que éramos sus alumnos bueno estas notas que están publicadas en la revista Armas y Letras dan una perfecta idea de como Gaos preparaba sus clases y sus cursillos y como los desarrollaba frente a sus alumnos o frente al público no solo se contó con la presencia de los filósofos españoles refugiados en México sino que también los filósofos mexicanos que destacaban en la década de los 50 dictaron conferencias en la Universidad de Nuevo León en 1952 dos de los más jóvenes de ellos Emilio Duranga y Fernando Salmerón ofrecieron cursillos sobre la temática filosófica que entonces todavía los ocupaba la de México y lo mexicano pero no solamente concurrieron a la escuela de verano o a los cursos de invierno que también se impartían los jóvenes filósofos de ese tiempo también se contó con la visita de filósofos mexicanos de mayor edad y con diferentes intereses intelectuales en el año de 1952 Eduardo García Maynes disertó acerca de diversas formas que es posible encontrar en el pensamiento ético mientras que Manuel Cabrera lo hizo sobre el escepticismo griego en esa misma década también se contó con la presencia de otro integrante del grupo Iperión Luis Villoro que en lo largo de cinco conferencias se refirió a la filosofía de la independencia y conviene recordar que todos ellos eran integrantes estos últimos del grupo Iperión incluyendo al propio CEA y se formaron todos ellos bajo la tutela con las cátedras de José Gaos José Gaos fue un gran formador de 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 insípulos mexicanos de filósofos mexicanos para ese año de 1952 la vida filosófica propia había empezado a germinar en la semilla sembrada un año antes aquí en Monterrey por Raúl Ángel Frías fruto de la reflexión y la confianza en el futuro un año antes ya lo he mencionado en 1951 el visionario trabajo del entonces rector había generado el nacimiento de la nueva facultad de filosofía y letras en la facultad en la universidad de Nuevo León el plan de estudios también lo he mencionado que inicialmente se estructuró para cursar la licenciatura en cualquiera de las dos especialidades en cuatro años con dos años comunes y luego dos años específicos en los primeros años comunes se impartía un curso denominado filosofía 1 que seguramente era un ciclo era un era un curso introductorio de carácter introductorio a la filosofía existen varias maneras de abordar un curso de introducción a la filosofía una de ellas consiste en hacerlo desde un punto de vista histórico y en la filosofía occidental sus antecedentes remotos se encuentran en el legado dejado por los pensadores presocráticos de la Grecia clásica quizá para crear las condiciones propicias para la impartación del primer curso de filosofía en esta licenciatura en el año de 1950 el mismo Rangel Frías ofreció un curso sobre la filosofía presocrática cuando yo escribí esta conferencia solo contaba con esta noticia pero luego leí un artículo un trabajo del licenciado Rangel Guerra en donde da noticia de que Raúl Rangel Frías ya había invertido este curso sobre los presocráticos y lo había impartido en la Universidad Nacional en la Escuela Preparatoria de la Universidad Nacional en un curso que anteriormente ofrecía el licenciado Manuel Moreno Sánchez que llegó a ser hasta candidato precandidato a la presidencia de la República en esos tiempos se acostumbraba que cuando alguien se retiraba de dar un curso en la Universidad Nacional era muy frecuente que recomendara a alguien para que tomara ese curso y lo siguiera el licenciado Moreno Sánchez recomendó al licenciado Rangel para dar este curso en la Escuela Preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria y esto es un antecedente aún más aún anterior a este que estoy mencionando de quien partió el cursillo este preliminar sobre filosofía presocrática como algo preparatorio para iniciar los estudios de filosofía en la nueva en la nueva universidad una vez iniciados sus trabajos la nueva facultad representó la institucionalización definitiva de la filosofía en la universidad sin embargo la vida más intensa siguió teniendo cobijo en los cursos de invierno y en las actividades de la escuela de verano con los profesores que visitaban la ciudad armas y letras órgano mensual de la Universidad de Nuevo León había empezado a publicar había empezado a publicarse en 1944 ahí aparecieron varias y diversas colaboraciones en donde se enfocaban temas de filosofía en los años 50 en los años 50 aparecieron trabajos de autores locales lo cual muestra que la filosofía ya había echado raíces de estos autores cabe destacar los trabajos de Genaro Salinas Quiroga a quien ya antes la universidad le había publicado su libro Ética que durante muchos años sirvió como texto de como libro de texto en los estudios del bachillerato también aparecieron artículos de Jacobo Ayala Villarreal en los que se muestra interés por la corriente neocantiana en la filosofía del derecho de Federico Uribe cuya prosa era un poco barroca y un tanto extravagante de Cristian Brunet profesor francés que llegó a la alianza a la alianza francesa en Monterrey y se quedó en esta ciudad por varios años de Agustín Basave Fernández del Valle de Daniel Mir de Manuel Morales Gómez y de alguno más consignado además en el mismo órgano mensual aparecieron diversas reseñas de libros de filosofía escritos por autores locales de Rangel que frías se reprodujo en 1955 su trabajo La idea histórica ubicado en el área de la filosofía de la historia y que según su autor aborda el problema del sentido o programa que cumplen los acontecimientos en la década anterior Rangel había publicado en esa misma revista notas de filosofía Bersón y el positivismo en México y en otra revista una filosofía adánica igualmente encuadrado dentro de la filosofía de la historia en 1957 hubo un cambio en el formato y en la periodicidad de armas y letras cambió un formato menor y empezó a publicarse de manera trimestral a partir del mes de enero de 1958 en esta que se denominó segunda época siguieron apareciendo artículos con temas de filosofía de autores locales se publicaron trabajos de Agustín Basave Fernández del Valle Cristian Brunet Consuelo Botello Hugo Padilla Alma Silvia Rodríguez Juan José Saldaña Roberto Caso Bert y Bonfilio Trejo y quizás uno más que no he podido consignar sin faltar colaboraciones de Rangel Frías de quien aparecieron trabajos en 1964 y 1965 aún antes de que en la Ciudad de México se inaugurara la nueva ciudad universitaria en Monterrey ya era patente la inquietud por tener la propia después de exitosas gestiones se logró la donación de los terrenos ocupados por el campo militar y partió hacia la capital una caravana de universitarios para agradecer al presidente la donación esta caravana fue encabezada por el entonces gobernador del estado Ignacio Morón Esprieto y por el rector de la universidad Raúl Ranjord Rías sin embargo la donación fue hecha con una trampa con un candado difícil de quitar para hacerla efectiva el gobierno y la universidad estatales debían dotar de nuevos terrenos y construir un nuevo campo militar para uso de las fuerzas armadas para el año de 1955 por fortuna ya había un presidente de la república distinto al que hizo la donación inicial y también un nuevo gobernador del estado el presidente de la república era Adolfo Ruiz Cortines y el nuevo gobernador del estado el licenciado Raúl Rangel Frías apenas dos años después en 1957 se consiguió del presidente Ruiz Cortines la donación de 100 hectáreas del campo militar sin candado ya de ningún tipo en ese mismo año se iniciaron los trabajos preliminares y para el siguiente 1958 pudieron inaugurarse las primeras instalaciones la facultad de filosofía y letras de la universidad de Nuevo León ocupó varios edificios en la zona centro de la ciudad de Monterrey el último de ellos una antigua y amplia residencia ubicada en la esquina suroeste del cruce de las calles Zaragoza y Espinosa los cursos del año escolar 1961 1962 fueron los últimos que se impartieron en el centro de la ciudad antes de que la facultad partiera a sus instalaciones propias en la ciudad universitaria entonces en pleno crecimiento el plan de estudios de la licenciatura en filosofía ya había cambiado en relación al que estaba en vigor desde 1951 año de su apertura el más destacado de estos cambios consistió en aumentar a 5 años la duración de los estudios requeridos para cursar la licenciatura el nuevo edificio de la facultad de la filosofía y letras en la ciudad universitaria empezó a levantarse en agosto de 1961 gracias a la aportación de la fundación Ricardo R. Guajardo sin embargo en los planes iniciales en los planos constructivos en los planos constructivos iniciales del edificio de la facultad de filosofía no se había contemplado un área para que los profesores de tiempo completo que ya lo sabía pudieran realizar su trabajo un grupo de profesores detectó esta importante omisión en los planos constructivos y recurrió directamente al licenciado Raúl Rangel Frías para manifestarle su preocupación el licenciado Rangel captó de inmediato la importancia de la omisión y ordenó su pronta corrección los cursos del año electivo 1962 1963 ya pudieron ofrecerse en las nuevas instalaciones y los profesores de tiempo completo pudieron hacer uso de los cubículos para llevar a cabo adecuadamente su trabajo desde 1959 inició sus actividades el centro de estudios humanísticos de la Universidad de Nuevo León el gestor de su creación Agustín Basave Fernández del Valle relató que tuve la decisión de confiar mi proyecto al licenciado Raúl Rangel Frías gobernador del estado y universitario ex veritate quien me brindó desde el primer instante su franco respaldo y su generosa simpatía este centro emprendió la publicación de Humanitas anuario del centro de estudios humanísticos cuyo primer número apareció en 1960 en este anuario se publicaban trabajos del área de la literatura de la historia y de las ciencias sociales pero igualmente tenía una sección dedicada a la filosofía en esta sección durante el primer registro de la década de los años 60 aparecían trabajos de Agustín Basave Fernández del Valle Cristian Brunet Consuelo Botello Miguel Ángel Cantú González Alberto García Gómez Manuel Mendoza Hugo Padilla María Guadalupe Martínez Berrones y Gonzalo Hernández de Alba entre otros aunque únicamente con una sección este anuario Humanitas acompañó en la discusión de los estudios filosóficos a la publicación que desde 1954 realizaba en la UNAM el también anuario Lianoya que fundó y dirigió por muchos años el doctor Eduardo García Maínez director también del Centro de Estudios Filosóficos o Instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México en el primer lustro de los años 60 la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León llegó a contar hasta con media docena que entonces eran muchos hasta con media docena de profesores de tiempo completo las únicas facultades que tenían profesores de tiempo completo en esta universidad eran la de filosofía y la de economía este la mayoría de estos de estos profesores de tiempo completo con formación académica recibida en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el tiempo de su permanencia en la Universidad de Nuevo León se ofreció una enseñanza más actualizada de la filosofía y por primera vez se impartió la materia de lógica con el enfoque de lógica simbólica o matemática asimismo a uno de estos jóvenes profesores Gonzalo Hernández de Alba la Universidad de Nuevo León publicó su libro Personalidad e Historia en el campo de la filosofía de la historia y otros tres de ellos a su regreso a la Ciudad de México contribuyeron al nacimiento y consolidación de una nueva orientación de la filosofía en México esta nueva posición filosófica constituyó desde su nacimiento en 1967 hasta nuestros días una de las de mayor influencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional tan solo se requirió un poco más de una década para que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León transitara de su nacimiento a la utilización de sus propias instalaciones en la nueva ciudad universitaria cuando esto último acondesió ya era evidente la consolidación que había alcanzado sin embargo forma parte de la experiencia histórica de México el que las instituciones educativas de nivel superior sufran vaivenes y a veces convulsiones a lo largo del tiempo la Universidad de Nuevo León y su Facultad de Filosofía y Letras de aquellos días no escaparon a estas contingencias pero la fortaleza de las instituciones siempre ha podido superar las pesadumbres y sus días saciagos generaciones van y generaciones vienen pero las instituciones bien plantadas siempre permanecen y adquieren mayor robustez otra vez al cabo de 30 años Rangel Frías regresó a su creación la Facultad de Filosofía y Letras y en referencia a ella expresó su ley interna no fue otra que engendrarse de la confrontación y las dificultades supliéndose a sí misma preparándose a crecer con la expectativa y la esperanza vivas en el brillante intelectual y universitario y en el destacado gobernante el medio siglo XX otorgó a Nuevo León el excepcional privilegio de que uno de sus más destacados hijos Raúl Rangel Frías encarnara el ideal platónico de que un amigo de la sabiduría fuese a la vez el conductor de su destino muchas gracias muchas gracias a ti estimado Hugo por tu excelente charla plena de conocimientos transmisión de esta experiencia sobre la creación del estudio de las filosofías en México y particularmente tema que nos es muy cercano particularmente aquí en nuestra universidad de Nuevo León se solicita al público si alguien desea hacer una pregunta un refutar o contradecirlo creo que sería muy interesante escuchar la opinión de algunas preguntas algunas preguntas de ustedes de modo que están en el grupo de la palabra a ver por favor un placer estoy emocionado de tenerlos aquí señor Hugo Palilla que a propósito de la cártera del gobernador Raúl Rangel Frías que significó para ustedes el grupo catarsis el apoyo que les dio el gobernador pues vinicó todo el licenciado Rangel cuando catarsis nació cuando el licenciado Rangel ya era gobernador entonces nos apoyó económicamente que eso era fundamental para la publicación de una revista juvenil sin sin dinero no baila el perro entonces sin ese apoyo pues no hubiera sido posible pero afortunadamente también no solo recibimos el apoyo del licenciado Rangel en el gobierno del estado sino que también nos apoyó la propia universidad que inicialmente cuando el rector Rangel Frías pasó a ser gobernador el rector de la universidad fue el ingeniero Roberto Treviño González quien también nos apoyó y adicionalmente aunque de manera más pequeña también nos apoyó el ayuntamiento por cuestión económica no tuvimos ninguna dificultad no tuvimos dificultad que alguna vez tuvimos algún super hábito excedente del requerido para los estrictos gastos y nos gastamos en cerveza bueno yo tengo una inquietud que compartimos otros en relación a su obra poética porque el año pasado hicimos un trabajo en la capilla que fue Carlos Lejaín hizo una antología en la cual yo también colabore y no al contrario y la verdad pues redescubrimos un poeta muy valioso con poemas contundentes de gran concentración y hallazgo y pues es así como una inquietud el porqué ustedes no no siguió no sé si escribiendo o publicando no sé porque a lo mejor usted sigue escribiendo pero este ¿qué pasó? ¿qué pasó en su vida? no yo ya no tengo vicios secretos este ya no escribo escribí y yo nunca nunca consideré nunca me consideré poeta a mí incluso me da vergüenza que alguien me dijera que era poeta este de decir la mera verdad no sé no sé porque esto simplemente yo bajaba la cabeza y hacía todo lo que hacía este yo siempre escribí cuando me venía a ganas de hacerlo y si no venía no escribía entonces como muy pocas veces me venía pues por eso escribí muy poco y como ahora ya no me viene pues ya no escribo es una respuesta muy simple ¿por qué? no, no, no no tengo poemas por eso decía que no tengo vicios secretos yo ya no escribo no escribo quizá no digo que no vuelva a escribir simplemente digo que hace muchos años muchos años que no escribo ¿sí? ¿sí? María Margarita pues nada más para felicitar los maestros fue mi maestro de lógica matemática cuando se inició la facultad de filosofía en aquellos años y verdaderamente su conferencia que de ahorita fue completamente una visión bien sintetizada de todo eso que usted vivió y su docencia es así y yo creo que no la dejó en ningún momento no la docencia y todavía ahorita mismo pues aprendimos mucho nosotros bueno que bueno me alegro mucho que haya servido de algo mucho lo conté de memoria y algo lo consulté porque no todos los datos que proporciono puedo tenerlos guardados en la memoria además sería un poco deseoso hacerlo algunos sí tuve que revisar pues me eché los tomotes de armas y letras completitos para recoger los trabajos yo creo que yo creo que sería conveniente empezar a intentar hacer la historia de la filosofía pues a lo mejor hasta en Nuevo León completo desde sus inicios pero particularmente desde que la filosofía se se asentó sus reales digamos así en la Universidad de Nuevo León ahora autónoma entonces no autónoma por eso hice mucho hincapié en la conferencia de García de Mendoza en el ciclo de conferencias fueron 29 conferencias del doctor García de Mendoza porque es realmente muy 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 sintomático y muy llamativo el que en el primer año del nacimiento de una institución con una universidad se le ocurra a alguien decir vamos a hacer un ciclo de conferencias y cuántas piensas 2, 3, digo 99 pues es mucho no es mucho para tan poca tan poca edad que se tenía es una dosis muy alta para tan corta edad afortunadamente el niño pues medio sobrevivió porque luego se medio apagó y volvió a resurgir en los años 43 un poquillo después este pero que siento un precedente muy importante ¿sí? que la filosofía no estuvo ausente y creo que a partir de ese momento habría que centrar más o enfatizar más en la historia de la filosofía pues a partir de 1933 en la ciudad de Monterrey o en Nuevo León en general este mucho de la historia en las provincias está por hacerse esto no llega a hacer una contribución importante excepto por dos cosas que no se tenía conocimiento de las conferencias de García de Mendoza y algunos pensaban y por eso cité una frase que viene en un libro referente a la Universidad de Nuevo León este pero con mucho material con mucho material gráfico fotográfico reproducción de fotografías de aquella época hasta 2013 en la Universidad de Nuevo León y en en las partes iniciales de de la historia de la Universidad de Nuevo León fotográfica y un poco de texto en el texto se asienta que era una cosa inusitada y sorprendente sorprendente unas conferencias que se dictaron en 1939 cuando ya se había dictado un siglo completo en 1933 entonces pues esto a mí me incitó la idea me hizo surgir la idea de la importancia que puede tener el recuperar esta historia pero de una manera un poco más sistemática como yo pudiera hacerlo para esta conferencia sino de una manera más profesional yo no soy profesional de la historia y por eso al principio cuando se me invitó estuve tentado a decir que no porque no soy historiador no me he dedicado nunca a la historia de la filosofía me he dedicado a otras cosas se me ocurrió decirles que no que yo lo lamentaba mucho que lo sentía que pues si me hubiera gustado participar porque no me dedico a eso pero no pensé pues yo viví parte especialmente de los años 50 viví parte de esa historia tanto aquí en Nuevo León como en México entonces mucho de esto como por ejemplo la anécdota esta que que conté de del arroyo y de de Guillermo de Rodríguez pues esa yo estuve presente y muchas de estas cosas yo estuve yo sí era sido era sido asistente a los a las conferencias y a los cursillos de la escuela de verano para mí fue pervertidora de mi vida a la escuela de verano fue uno de los factores que influyó para que dejara estudiar filosofía para que dejara filosofía dije fue un lapso hay que analizarlo para que dejara de estudiar ingeniería y empezar a estudiar en serio filosofía pero cuidado con los lapses son 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 sí por favor la última fase de su paso allá por la facultad de filosofía y letras de la UNAM en relación o sea cómo la filosofía se puede ligar con las investigaciones científicas El trabajo que hizo con los médicos del Seguro Social O sea, investigó en el campo de la biología Sí, la noticia es a media Sí, pero la noticia es a media No lo hice con los médicos del Seguro Social Sino con los investigadores Del Instituto de Investigaciones Biomédicas Es que yo trabajando con un grupo de mis alumnos Hicimos muchas cosas, hicimos muchas tonterías Más que mis alumnos eran mis amigos Y yo ofrecía el curso de Lógica en estudios superiores Y ellos eran alumnos que estaban haciendo ya mínimo la maestría Y se interesaban mucho Y como venían de distintas áreas del conocimiento Algunos eran ingenieros Otros tenían otros abogados, médicos Algunos de ellos estaban ligados a áreas de ciencia Algunos de ellos del área de ciencias biomédicas Y él me incitó, este alumno, amigo Me incitó a que me metiera con enfoques de una cierta orientación de lógica Que estábamos desarrollando ahí mismo en los cursos A que me metiera a ver si podíamos aplicar eso de lógica En problemas, como se menciona, empíricos, de ciencia empírica Y pues yo me puse, él me llevaba textos y me llevaba artículos y cosas por el estilo Y yo empecé a intentar ver qué acontecía con las cruces genéticas Que fueron inicialmente investigadas o estudiadas por Mendel Y encontré que podía con el operador lógico de alternativa Enfocar los cruces genéticos Y como habíamos desarrollado, su vez, una serie de fórmulas Para matematizar los operadores lógicos Entonces pudimos hacer de la genética mendeliana Sin fenómenos no mendelianos clásicos De la genética mendeliana Un desarrollo teórico Para analizar lo que acontece en las cruces genéticas Pues yo creo que con una eficacia muy alta Porque muy normalmente las cruces genéticas Se hacen a partir de rejillas que se dibujan De rejillas con cuáles son los gametos Que se van a cruzar Y qué es lo que va a producir la cruza de esos gametos Y entonces para Si se trata de un problema en donde intervienen cuatro genes Es una rejilla ya muy grande Ya medio complicada, media pesada Más que complicada, media pesada de trabajar Para encontrar cuántos de un tipo Y cuántos de otro tipo Y qué es lo que los genotipos Y qué es lo que los genotipos Y no sé cuántas cosas más Y entonces con esos desarrollos Que estamos haciendo en el seminario Pudo ser posible aplicar operadores lógicos Al análisis de los productos de las rejillas genéticas Y con una eficacia Que los propios investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas Por cierto, el director Hace un año y cacho Estuve adscrito al Instituto de Investigaciones Biomédicas Y pues hicimos un análisis Que finalmente se concretó en fórmulas En fórmulas, fórmulas matemáticas Y estas fórmulas se programaron en computación Y entonces el programa de computación Podía hacer unos análisis Que es imposible hacer Incluso imposible hacer A la manera clásica De lo que acontece En la intervención de los genes Y los productos que de ahí surgen Y cuántos tipos de cosas Que se puso de una cosa idiota De modo que ya les decía Que una mezcla de cuatro genes Es ya muy pesado hacerla Trazando la rejilla Como se hace muchas veces A la manera clásica Ya no hablemos de diez genes Y diez genes ya es Se requiere una rejilla enorme Y veinte genes imposible Imposible ya Es un loco suelo Que se meta a hacer eso Y con este programa Se podían trabajar Bueno, incluso con las limitaciones Que tuvimos que era el equipo Y los programas de cómputo De que se disponía Logramos trabajar hasta con veinte genes A la vez Y entonces pues eso fue Una interacción que yo tuve Con el área biomédica Para hacer este desarrollo Y luego ya me retiré también de eso Porque me retiré en general De la universidad y me jubilé ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por favor Un comentario Me da mucho gusto oírle Y el recuento que hace De toda una pandilla De intelectuales Y de artistas literatos Que contribuyeron A formar la universidad Y me da mucho gusto También porque bueno Yo acabo de volver a acá Estuve diez años fuera Y me vuelvo a topar Como estudiante Me vuelvo a topar Con las preguntas De muchos Otros compañeros estudiantes De otras facultades Que dicen Y ustedes ¿Para qué sirve? Para nada Lo que estás haciendo Hay que contestarle Y antes Te da vergüenza O te abochornas O tratas de explicar algo El último Que me estaba ocurriendo Era decir Bueno No sé Para qué sirva Pero la gente Que inventó esto Donde tú estás estudiando Son gente De filosofía Y de letras ¿No? Son Raúl Rangel Son Alfonso Reyes Es José Alvarado Es el doctor Pedro de Alba ¿No? Humanista Y como que Darles es decir eso No sabes para qué sirva Pero pues por gente Como uno Que parece que no sirve Para nada Es posible este sueño Donde tú también Te preparas Y lo que me gustaría Es no pedirle un consejo Para cómo recordárselo A los alumnos Sino cómo Hacérselo patente A los que ya salieron Y que a veces también Desde altas posiciones En la universidad Un poco menosprecian Lo que se hace acá En la facultad De filosofía y letras Olvidando Mientras se festeja Al doctor Raúl Rangel Que pasiones Como las que él tuvo Fueron Que son La filosofía Las letras Las humanidades Fueron las que hicieron Posible todo esto No ya los alumnos Sino los mayores Sí Sí Bueno Esa pregunta De Se puede resumir En la siguiente De la siguiente manera ¿Para qué sirve La filosofía? ¿Sí? O Posiblemente ¿Para qué sirve Andar haciendo literatura? O reflexionar Sobre literatura? ¿O para qué sirve Hacer historia? ¿Y para reflexionar Sobre la historia? Son puras cosas Ociosas Lo bueno Es hacer Tuercas Y tornillos Cosas que se puedan Vender Utilizar Cuando menos Sí Esa pregunta Se ha planteado Muchas veces Y generalmente Es gente Que dice Bueno Yo he visto Que mi papá Cura enfermos Entonces mi papá Sirve para algo ¿Para qué cura enfermos? Pero Si tu papá Es filósofo ¿Para qué sirve? Y es difícil Contestar esa pregunta Es difícil Contestar esa pregunta Y yo digo Que honestamente Hay que decir Por lo pronto Para nada ¿Sí? Por lo pronto Para nada Lo único que sirven Los filósofos Los profesores de filosofía Que generalmente El filósofo Para ganarse la vida Adviene Profesor de filosofía Se gana la vida Como profesor de filosofía Entonces cuando menos Bueno Mi papá Sirve para ser Profesor de filosofía ¿Sí? Estudió filosofía Para ser profesor De filosofía ¿Y quién lo formó a él? Pues otros profesores Que estudiaron filosofía Para formar Y así Así nos vamos Para arriba y para abajo Este Sí Pero La pregunta Algunos que han tratado De contestar Lo que ustedes mencionan Han dicho Bueno Este Si la filosofía No sirve Para hacer banquitos Para sentarse Entonces no sirve Para nada Bueno Si la filosofía No sirve Para hacer aviones Entonces no sirve Para nada Y se va enumerando Todo lo para Lo que no sirve La filosofía Y de ahí Se concluye Que la filosofía No sirve Efectivamente Para nada Pero eso no es cierto La influencia De la filosofía O el uso De la filosofía O la utilidad De la filosofía En las sociedades A veces No puede medirse Al corto plazo A veces Solo se puede medir A largo plazo A veces Sí puede medirse A corto plazo Aunque a veces Cuando se ha tratado De medir Al corto plazo Ha fracasado Ahorita Bueno Si me dan Su tiempo Este Fíjense ustedes Que En el siglo XX Hubo dos grandes Revoluciones Sociales En el mundo La mexicana Y la soviética ¿Sí? La soviética Estaba íntegramente Impregnada Por una filosofía La filosofía De Carlos Marx Era filosofía Y la filosofía Subo Sirvió Para transformar La estructura Política Y económica Del mundo Aunque luego Ya Se dejó De servir Porque Ya sabemos Lo que pasó Con la Unión Soviética Este Pero La filosofía Servió para esto Históricamente Esto Se ve En influencia En la influencia Que ha tenido La filosofía En las revoluciones En las revoluciones La revolución mexicana Tuvo como antecedente La lectura De los mexicanos Ilustres De los filósofos Franceses Ilustrados ¿Sí? Bueno Eso En la influencia Que tiene La filosofía En el que hacer Político Y social Y cómo transforma Aunque no de inmediato Aunque en ocasiones De manera inmediata Como en la Unión Soviética Una concepción Y un modo De hacer las cosas A veces A más largo plazo Pero también La filosofía Aunque no se note Incluye De otra manera Incluso En aquellos Que hacen Este tipo De preguntas De para qué sirve Esperando Un tipo De respuesta Utilitaria Este La La filosofía Que empezó A gestarse En el renacimiento Y luego Este Con los filósofos Como Descartes Como Leibniz Incluso El propio Pascal Un poco En cierto sentido Este Y otros más Giordano Bruno Muchos más Este Influyen En 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 el nacimiento A la ciencia Moderna ¿Sí? Cambian El modo De ver Las cosas Y solo Cambiando Ese modo De ver Las cosas Es posible Acceder A producir Un nuevo Tipo De conocimiento Estas Estas Etapas Filosóficas Por ejemplo Me refiero A la Edad Media En la En la En la Insistencia De estos Tipos De Estos Tipos De Descartes En el Método Para Para pensar Y para Obrar Intelectualmente No hay No hay Hacerla Al Buen Tuntuno A Como Salga Si no hay que Hacerla De acuerdo Con un Método Estricto Para Obtener Resultados Plausibles Esto Influyó Muchísimo En el Nacimiento Y Desarrollo De La Ciencia Moderna El Nacimiento De La Ciencia Moderna No hubiera Sido Posible Si Se Sigue Haciendo Experimentaciones Y A la Manera Como Los Alquimistas Les faltaba Estructuración En Todo Lo Que Estaban Haciendo Esto Solo Es Posible Por Un Cambio Intelectual Y Los Cambios Intelectuales Provienen Fundamentalmente De Estas Areas No De Andar Haciendo Cucuruchos O O Banquitos De modo que Si Influye Influye Mucho La Filosofía Y Para Que Sirve Para Eso Para Eso Para Modificar Bueno Eso Es Lo Que Yo Pienso Otros Pensarán Otra Cosa Y Es Muy Respetable Bueno Estimado Parilla Te Agradecemos Muchísimo Que Hayas Hecho Un Espacio En Tus Quehaceres Para Venir A Esta Tu Tierra Y Tu Facultad Tan Querida Que Es La Facultad De Filosofía Y Letras Y Muchas De Las Cosas Que Has Comentado Tú También 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 Han Comentado En Otras Conferencias Por Ejemplo Hubo Aquí Un Diálogo Sobre La Escuela De Verano Dentro Del Ciclo Memorativo Centenario De Rangel Frías Y Muchas De Esas Cosas Que Tú Mencionaste Se Mencionaron También En Aquel Diálogo De La Escuela De Verano Pero Tu Asistencia Aquí Tiene Como Hitero Eso Una Singular Particularidad Precisamente Un Filósofo Que Se Fue De Aquí Hace Treinta O Cuarenta Años Aquí Aquí Está Expresando Sus Experiencias Sus Conocimientos Sus Ideas Y Aquí Tienes Hugo A maestros Y Alumnos Que Te Agradecemos Mucho A ustedes Les agradezco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No es para mayo Es muy cierto Esto que te digo No es para mayo Quiero A nombre del señor rector De la universidad autónoma De Nuevo León Entregar Entregarle a Hugo Padilla Chacón Este reconocimiento No sin antes decirle Lo placentero Que ha sido para nosotros Los que amamos Esta facultad De alguna manera Estar escuchando O sea Cómo se dan Nuestras raíces Aquí Sí Los primeros filósofos Cómo es que Convergen En esa escuela De verano Cómo es que Surge La mano Sí La mano Y la convicción De Raúl Rangel Frías A quien festejamos En su centenario Sí Surge ahí La posibilidad De cristalizar La facultad De filosofía Y letras El programa De filosofía Sí Que En el norte De México Y les voy a decir Dos Anécdotas Que me ha tocado Vivir Gracias Que me ha tocado Vivir Por mi Ir y venir Estuve En San Luis Potosí En la evaluación De un programa Y me dice El rector De la universidad De San Luis No No era el de San Luis Sí estaba en San Luis Pero el rector Era el de Coahuila Y me dice Maestra Le voy a avisar Que le voy a piratear A sus profesores De filosofía Porque vamos a abrir El programa De filosofía En Coahuila No lo tienen De hecho No lo pudo abrir Él terminó Y no lo pudo abrir Y hace Un par de meses Apenas Estuve en la universidad Autónoma De Ciudad Juárez Y me dice El rector De Ciudad Juárez Maestra La vamos a buscar Porque necesitamos Asesoría Ninguna universidad Pública Que se preside Ser seria Puede No tener Un programa De filosofía Una licenciatura En filosofía Eso me hace sentir Digamos Una responsabilidad Enorme Y Muy satisfecha Nosotros la tenemos O sea Nosotros tenemos Ese programa Aquí Que en el noreste Sigue siendo fundamental Y que si no es Yo pienso Que Rangel Frías Fue Un visionario Pero también Fue un nacedor Porque podemos Tener la visión Y si no aterrizamos En el momento Que tenemos La toma de decisiones Como hizo él Siendo gobernador No se hacen las cosas Se queda En una idea Entonces Somos muy afortunados Nosotros De poder Contar esta historia Y de que gente Que ha vivido Las raíces De esta historia Venga con nosotros Como usted Y que nos comparta Esa otra parte Que nosotros no vivimos Pero que Es como si nos faltara Un eslabón En la historia Y quienes No conocemos La historia Estamos destinados A Volvernos A equivocar Entonces En este lado Para nuestra fortuna Estamos confirmando Cada vez Lo que es La facultad De filosofía Y letras Y los ahora Siete programas Que hay Pero sin duda No solo La facultad No solo Le debe El nombre Si la filosofía No solo le debe El nombre A la facultad Si Sino que el resto De las carreras No las podemos pensar Disociadas De la filosofía Las enriquece Entonces yo le agradezco Mucho Voy a darme Voy a leer Lo que le manda Decir el rector La Universidad Autónoma De Nuevo León Otorga el presente Reconocimiento A Hugo Padilla Chacón Por haber dado Realce A los festejos Del centenario Del natalicio De Raúl Rangel Frías Del 80 aniversario De esta máxima Casa de De estudios Perdón Al ofrecer La conferencia Magistral La filosofía En México En el medio Siglo XX Llevada a cabo En la facultad De filosofía Y letras De esta institución Alere Flaman Peritatis Ciudad Un